Hola, buenas, Manuel Bartual. Manuel Bartual, que tú eres el dueño de Twitter, ¿no? A estas alturas. Eres el explorador del transmedia. Tú eres el que abre el camino. Eres dibujante, sobre todo. Eres editor de Caramba Comics. Haces el diseño gráfico para Stiberry. Ha sido parte importantísima en Orgullo y Satisfacción. Y todo, ¿no? Hay un hombre en España que hace todo. Te lo sabes todo. Muy bien, muy bien. Es que me escuché en la entrevista de Borja. La de Laura Caníbal, que me encantó. Que hace unas entrevistas muy buenas. Mira, ponemos el link abajo. Y bueno, que vamos a comentar el cartel de Cuento de Navidad de Manuel Bartual, que es un encargo que me hiciste tú. Sí. Y la verdad es que es muy curioso poder comentar cómo ha quedado una cosa con el que lo ha encargado y el que lo ha dibujado. Sí, sí. Bueno, de hecho, fue muy gracioso porque justo antes de hacerte el encargo tú me escribiste. Sí, sí, sí. Es que soy fan. Diciendo, oye, que... Claro, claro. En plan, oye, si quieres que haga un dibujo para la nueva historia que estás preparando. Y fue como, mira, pues precisamente te iba a escribir para tenerte el cartel. Bueno. O sea, que hubo ahí una simbiosis. Consejo para profesionales. Sed pesados ofreceros para trabajar. Sí. Que no pasa nada. Oye. Claro, claro. Que, bueno, que esto partió de... Tú tenías una idea y una producción que querías hacer y partió mi trabajo de un boceto, un boceto que me mandaste tú, que la verdad es que con eso ya estaba todo el trabajo hecho. Tú tenías una idea muy clara de lo que querías y, claro, cuando el que te lo encarga sabe lo que quiere y sabe lo que se puede hacer, vamos, es toda una maravilla. Sí, ¿no? No te corte alas. Uy, sí, mira, me cortaste las alas de la creatividad. Hostia, ¿y ahora qué hago? Toma esto. Bueno, pues... Sí, sí, no, es verdad. Yo lo tenía bastante claro y me parecía que encajabas perfecto con el tipo de cartel que buscaba. Así que sí, te pasé el boceto a este cutroncillo. A mí ya te dije que me gustaba y que casi estaba para usar. Para pasar ya. Bueno, ¿le damos el play al video? Venga, vale. Venga. Play. Play. No, ya estoy playeado. Pues eso, aquí ya vemos el boceto, cómo lo adapté y cuando empiezo a trabajar. Que esto era un poco púa porque yo no soy muy de hacer retratos, de que la gente se parezca. Entonces sufro bastante. Pero como era gente que los actores y humoristas lo que tienen es que son muchas veces más personaje que rostro. Entonces, con Berto, por ejemplo, que es el que sale ahora, con Berto sufrí bastante porque yo tenía una idea muy clara del personaje que es Berto, pero la cara no terminaba de salir. O sea, que hice bastantes pruebas y al final es el que más contento estoy, claro. Y eso, la parte que más estuve pensando, porque esto igual fue con un mes de antelación, que sabía que íbamos a hacer esto, ¿no? Sí, 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 más o menos, sí, sí, sí. Con un mes de antelación, pues yo estaba pensando en la textura visual porque tú me habías mandado ya un cartel que te había gustado y, vamos, que yo era la mano ejecutora aquí. Yo no tenía nada que hacer. Hombre, no, ni mucho menos. No, sí, pero es verdad que yo tenía el referente este de los carteles de Mondo, ¿no? Que es esta gente que, no sé muy bien exactamente si es un colectivo o que, yo sé que hace poco vi un documental, pero se me ha olvidado todo. Pero sí, es como que están haciendo muchos carteles en Estados Unidos y hay como todo ahí una, tienen sus seguidores, ¿no? Y hacen, pues eso, como tiradas muy cortas y muy caras, ¿no? Y sí, era un poco el tipo de cartel que pensaba que le podía sentar bien a esto y fue un poco lo que te envié. Sí, sí, esto, oye, para el próximo, que lo habrá, ya vamos afinando y creando nuestro propio estilo, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Bueno, ya ahora partimos de aquí ya y vamos afinando, claro que sí. Claro que sí. Yo estoy muy contento, ¿eh? Con el resultado ha quedado bastante guapo. Bueno, yo estoy contento es poco. O sea, estoy más allá de la contentez con cómo ha quedado. Sí, no, aparte, claro, que tú me fuiste enviando ahí todo el proceso y ya ibas avanzando y, madre mía, o sea, cada nuevo paso que dabas me parecía alucinante. Pues muchas gracias. Pero bueno, al fin y al cabo, en este caso eras el cliente, que no sé si estás acostumbrado a estar en esa parte del proceso, porque una cosa es ser editor en España, que el artista, con lo que se paga, pues te puede hacer caso o no, y otra cosa es ser cliente, que es, no, yo sé lo que quiero y te lo tengo que pedir así. Ya, sí, bueno, ya es verdad que no... Oye, pero en cierto modo también, como yo sí que, pues eso, como tú has dicho, ¿no? Como con mi labor de editor, sí que ya estoy acostumbrado a trabajar con la gente y, o sea, ahí sí que intento tener muy claro con quién estoy trabajando y qué es lo que puedo pedir. O sea, intento no pedir locuras a nadie, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuando ejerzo como editor en caramba es más de escuchar al autor, ¿no? Que pedirle una cosa u otra. Pero sí que hay momentos en los que igual de repente, pues, le puedes sugerir, o sea, sobre todo en temas ya igual de portadas y de cómo organizar el libro o de qué formato darle, ¿no? Pero ahí siempre, no sé, yo siempre procuro tener muy claro con quién estoy hablando y no pedir imposibles, ¿no? Ni cosas que al final vayan en contra del resultado. Hombre, el portadismo, que tú le has dicho lo que es portadas, ojo, ¿eh? Ahí, ahí, eso tiene mucha ciencia. Sí, de hecho, a mí me pasa una cosa también que es que me resulta fácil ver la portada que puede tener el libro de otro autor y con las mías tengo más dudas. A mí me pasa exactamente eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y esto que te he pedido, en el fondo, claro, no es una portada de un cómic mío. Entonces, en cierto modo, creo que por eso me resulta más fácil ver más claro qué es lo que quería. Pero cuando me ha tocado dibujar portadas de mis cómics, siempre ha sido como, madre mía, ¿qué hago, no? Es una cosa un poco rara. Que lo tengas tan claro, ¿no? Cuando es algo un poco más ajeno, pero lo tuyo propio es más complicado. Total, total. Yo, afortunadamente, pues desde que dejé de hacer interiores de manera temporal y mientras dure la economía, porque es muy cansado hacer interiores, pues estoy haciendo portadas para Marvel, pero a Cholón, últimamente menos, pero me he pegado un año, pues que igual me hacía mis tres portadas al mes, que son un montón de portadas. Sí, sí, sí. Alguna semana hacían tres portadas también. Y dices, jope. Y se aprende, se aprende. También esta gente es que sabe mogollón. Porque esto cómo va, o sea, y esto te marcan un poco, o sea, te pasan una idea. Hay veces que tienen una idea muy clara de lo que te piden, de, pues quiero que se vea a Lobezna, pues su vida encima de un no sé qué, y haciendo tal. Y otras cosas, y otras veces que es, pues quiero algo muy loco de Deadpool con una, que, que, con un personaje X, ¿no? Pero no tengo muy claro qué es lo que quiero. Mándame cosas. Y, y mira, a veces, si funciona, si te funciona la idea, sale rápido y a veces, pues es un sufrimiento. Pero bueno, yo, una de mis mejores portadas, que esto lo cuento mucho, la idea era, pues me pones a Dominó, con pinta de malota, y ya está. Y ya te dejan en vía libre, claro. Sí, hay veces, bueno, ya lo sabes, hay veces que te dejan en vía libre tampoco es lo mejor. No, 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 claro, claro. Pero otras, pero otras sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque a veces igual empiezas a hacer algo y luego no gusta, tampoco, sabes, te atoras ahí, claro. Sí, sí. Depende de lo que sea, es verdad que a veces viene bien tener ya el camino, ¿no? Guiado. Sí, supongo que la idea es que te guíen lo suficiente y tener la confianza en poder hacer lo que tú quieres. Claro. Sí, no, de hecho, vamos a ver, vamos, de respecto al objeto que yo te pasé, hiciste cambios que me parecieron muy acertados, ¿no? Como por ejemplo el tema de Klaus, ¿no? De los papas noeles malvados. Oye, me encantan esos papas noeles. Funcionan de, vamos, muy bien. Sí, ¿no? Es que son bastante aterradores. Sí, joder, estoy súper contento de haber encontrado, aparte de esa máscara en concreto, que de hecho era una máscara, es una máscara para niños, o sea, realmente te la pones y te queda muy pequeña. Sí, sí, es que ahí está la gracia, parecen más grandes. Claro, entonces estuve dudando y dije, joder, qué pena, porque esto igual queda un poco raro, me puse a buscar otras máscaras, pero todo lo que vi ya no me gustaba nada. Y al final me di cuenta que, bueno, que eso, sumándole el tema de la sudera, que eso ya lo tenía claro, porque es un poco anónimus, la imagen que buscaba. Sí, es el anónimus de la Navidad. Claro, pero esto sumándole aparte, una baraga en el cuello para que no se viera en ningún momento ningún rasgo humano, le podía dar un punto muy curioso a los personajes y era que estoy súper contento. Vamos, tengo la careta aquí al lado mientras hablo contigo. Oye, como sigas haciendo muchas movidas de estas, la memorabilia esta te va a poder, ¿eh? Sí, bueno, de hecho, anoche justa aproveché para recoger en casa porque esto ha sido tan locura. Es que ha tenido que ser un currazo. Sí, no, no, pues es que la casa se me ha convertido en una especie de museo temático del culto de Navidad. O sea, tenía... ¿Museo temático de ti mismo? Sí, sí, tenía papeles de regalo por todas partes, cajas, lo de la prueba esta de ordenar los comensales en la mesa que lo dibujó Laura Pacheco. Estaba todo repartido por casa. Eso te iba a decir porque has trabajado con Laura Pacheco, que maravilla de dibujante, has trabajado con Luis Bustos, que lo mismo, que se notaba que no lo habías dibujado tú, que se notaba que era Pedro Echero Radio. Y con Monlongo, Monlongo, que vamos, somos, por favor, somos superfans aquí y nos tiene que hacer un vídeo para el streaming de dibujantes. Claro, aparte vi que esto no sabía que era él el que había hecho los... Bueno, claro, era difícil reconocer el estilo. Pero sí, 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 claro, yo... Una vez lo sabes y se reconoce. No, no, claro, claro, una vez lo sabes lo pillas enseguida. Es muy de él. Sí, Jorge hizo los avatares de los fantasmas. Y sí, es gente con la que ya había trabajado. Bueno, esto es todo contigo, ¿no? Más allá de que nos conocemos y que ya en verano hiciste un cartel ahí. Sí, pero yo creo que nos gustamos de hace tiempo. Sí, hombre, claro que sí. Sí, de... Ey, me gusta tu rollo. Me gusta tu rollo. Sí. Creo que nos conocimos en un guetcho. Creo que sí. Creo que fue allí. Sí, que estabas a tope con caramba cuando había salido el TVO de... De... Ay, este chico que hace las películas. Eh... El de la... Juan Montéis, no. No, Montéis. Montéis sale en una película, pero digo el otro. El que... El de... Ay, Mirror Eyes o cómo se llamaba que tengo sus películas de... Ah, vale, espérate. Carlos, Carlos Bermud. Carlos Bermud. Sí, que había salido... Que estaba esto el de Carlos Bermud y el de... Sí. Y el de Montéis y estabais ahí vendiendo. Sí, 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 sí. Y ahí muy... Ahí nos conocimos y ya... Claro. Con este... Este tío sabe de esto. Este tío sabe de esto. Y ya estabas... ¿A ti qué pasa? ¿Que no te gusta dibujar o qué? A mí... Eh... Sí. No, no. Sí que me gusta dibujar, claro. Eh... Lo que... Pero me gustan hacer más cosas. Es un poco... Sí... No, a ver. Es verdad que estos últimos años sí que me he dado cuenta de que... De que... De que más que dibujar lo que me gusta es contar historias. Y al final me da un... O sea... Me da un poco más igual el formato por decirlo de algún modo pero en el fondo no es así. O sea, realmente lo que me gusta es contar historias adecuadas a... Siempre que puedo al formato en el que estoy contando. Eh... O sea, que es una cosa... O sea, creo que cuando cuentas algo que... Que solo puede funcionar en ese formato esa historia tiene algo... Algo especial. Sí, 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 sí. O sea, quiere decir que... Evidentemente, pues por ejemplo de tanto la historia que hice en verano como la que he hecho hasta Navidades se podría hacer una adaptación a otro medio. Pero sería eso. No se perdería toda la esencia. Claro, claro, claro. Sería una adaptación realmente sería coger lo que es un poco la trama y pasarla a otro medio. Pero lo que es la experiencia no sería en absoluto la misma. Sí, sí, sí. O sea, a veces es verdad que si quieres una peli que igual tampoco ves que aproveche demasiado lo que son... Claro, el medio. Y que dices, bueno, pues realmente esto puede haber sido también un libro y no hubiera sido especialmente diferente. Pero... Pero sí. No, es una cosa que sí que me gusta. Y jugar mucho con los formatos y ver... Y plantearme también pues eso de... ¿Por qué en este formato se hacen siempre las cosas de esta manera cuando en el fondo se pueden hacer de muchas otras, ¿no? Y jugar con ello. Es un poco también lo que hice con mi peli y con todos sus secretos. Era... Pues eso, una película que estaba toda la pantalla dividida en 9 todo el rato porque estábamos viendo pues eso como... Como el punto de vista de la webcam de los protagonistas. Sí. Y... Que anda que no te gusta meterte en follones. Sí, 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 sí. Me gusta. Sí, sí. Aparte son follones en los que me meto que... Que arrastras a todos los demás. Sí, sí, sí. No, y aparte soy consciente. Cuando estoy en ello digo esto va a ser un follón pero luego ya cuando estoy en ello digo madre mía que follón. Madre mía, ja, ja. Cómo me gusta. Sí, sí, sí. Un poco sí. Sí, de hecho hubo un momento muy chulo cuando acabé el cuento de Navidad que fue que las últimas dos fotos y los últimos tweets que son allí en la Puerta del Sol de Madrid Sí. Esos realmente los escribí y las fotos las hice allí en ese preciso momento porque la mayoría de las fotos y vídeos los tenía ya grabados de antemano, ¿no? Oye. Pero eso sí que lo hice allí y fue un momento muy catárquico, ¿sabes? De decir, bueno, pues como estoy allí en directo verdaderamente y ya se acabó, ¿no? Punto final. La duda que se nos quedó ¿realmente estabas allí encerrado en el baño del sitio este? A ver, yo creo que lo del baño por cuestiones logísticas bueno, lo seguimos en directo a través del periscope Sí. Pero lo que yo decía bueno, hombre, no, por favor ¿cómo va a estar ahí con la pedrocha y el otro? Estáis viendo las campanadas y el motivo tenéis al móvil Sí, sí, sí porque decía mi mujer que sí, que sí que es que va a salir yo hombre, a ver tampoco sé yo tampoco sé yo y claro, ahí se nos ha quedado la duda Pues, mira he estado pensando que responder a esto porque mucha gente lo está preguntando Pues no respondas que se conserve la magia Sí, no, no no voy a responder porque creo que es como los magos no revelan sus trucos pues este truco no lo voy a ver Pues que se conserve la magia me parece muy bien Claro Sí, sí, sí pero hombre, a ver evidentemente sí que puedo decir que el... No digas nada No digas nada No digo nada Prefiero que se quede así No, prefiero que se quede así Mira, incluso para mantener un poco la parte como el público porque recuerdo que te dije Bueno, esto de qué va a ir qué va a salir y durante hasta que ya tocaba dije No, es que prefiero que prefiero que mantengas la expectativa así para que no quiero chafarte nada y realmente a la hora de de interpretar el material que me mandaste para hacer los parecidos y demás Sí El hecho de tener una idea vaga pero pero no saber exactamente lo que pasaba pues yo creo que que hizo bien que hizo bien Sí, ¿no? Claro, yo te conté un poco lo básico pero pero y bueno evidentemente yo si de repente me hubieras enviado algo que viera que no encajaba pues te lo hubiera dicho y aparte esto es una cosa que ha pasado con esta segunda historia que a medida iba reclutando a la gente tanto a los actores como a la gente que ha colaborado Sí, sí pero y nadie quería que le dijeran más allá de lo de lo que le competía ¿sabes? si pues eso Laura no quería saber nada más allá de que me tenían que dibujar el logo del cuento de Navidad y los comensales ¿no? para esa prueba pero luego por ejemplo con Berto me pasó el día que querábamos con Berto que empecé a contarle un poco más lo que venía a continuación era como no, 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 no por favor no me digas nada quiero verlo ¿sabes? como solo quiero saber lo que me atañe ¿no? en esta parte hombre de alguna manera yo ahora estoy súper a tope con el rol no sé si eres rolero pero ha salido la quinta edición de Dune John's and Dragons en español y yo estoy que no que no cago ¿has sido rolero? no, la verdad es que no una vez me invitaron a una partida y no entendí nada el caso es que esto de alguna manera eres el máster ¿sabes lo que es? la figura del máster es el que dirige la partida el que cuenta la historia y demás y todos los demás van haciendo personajes en esto tú eres el máster te has reservado un personaje que sería el hilo el hilo conductor de la trama pero todo lo demás pues así se puede se puede explicar un poco ¿no? aunque bueno el máster en el juego de rol no es un personaje ¿no? dentro de la trama es más un apador es todos los personajes todos los personajes que no tienen que no son jugadores bueno claro 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 sí 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 eres el mundo ¿no? y como aquí creas estas ficciones pues eso que mira volviendo a esto el archivo el archivo de esto mi ordenador es lo dije bueno como yo trabajo en un ordenador voy a invertir en uno bueno y nunca lo había puesto al límite y esta vez sí ha estado al límite porque el archivo era un metro por setenta bueno un metro un metro uno que es lo que mide mi hija de alto por setenta y uno para que tuviera sangre a seiscientos puntos que es una auténtica locura de de archivo yo también tengo aquí un buen pepino de ordenador y cuando me lo enviaste también fue como cuidado que estás abriendo sí 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 por hacer algún detalle técnico he ralentizado la parte del modelado de Berto porque es la figura que más me gustó para que se vea un poco como lo he hecho que es básicamente dar los los colores los colores de base ponerle las luces y luego fundir que es una cosa que es como muy gozosa muy agradable de hacer porque es muy fácil y el resultado que da bastante vistosete sí pero que que al final es es lo de lo que hay que huir para que queden las cosas bien pero bueno oye bueno a mí a mí claro yo no estoy hablando de lo que estoy viendo en pantalla mientras hablamos pero esto me me resulta hipnótico o sea si vas a trabajar a los otros sí sí aparte bueno aparte es que yo no sabría como o sea no sé qué tipo de magia estás haciendo aquí oye tú dibujas con ordenador o papelito en papelito sí 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 no no me o sea no pero lo del lo del orgullo también yo creía que eso era ilustrator sí sí a todo el mundo le pasa que como tengo ese trazo tan tan no eso no es trazo eso es bueno ya es sí soy como un un plotercito un plotercito sí pues ya te lo dije que me encantó el cartel que mandaste o sea muchísimo más fresco y muchísimo más interesante me recuerda estos de Messie Jean y todos los franceses que hacen ahí las cosas autobiográficas yo creo que así no tardarías nada y quedaría mucho más interesante bueno yo agradezco el piropo pero vamos te aseguro que tu cartel mola más del que hubiera podido molar el mío bueno voy a ser diferente voy a ser otra cosa voy a ser más esto es el asunto de la textura visual que te decía que es lo que estuve pensando que igual para la gente que está buscando una experiencia gráfica de lectura de una novela gráfica o de un cómic al que le interesa esa parte sí ese disfrutaría más con la parte del boceto que para un público más generalista pues sí que llega más el cartel que he hecho yo pero vamos o sea estoy si encuentro un rato por coger el cartelito tuyo y darle unos colores y ya verás que es que me gustaría ver el experimento estaría viendo venga va te lo hice un poco o sea por decirlo de algún modo con la mano izquierda o sea fue como bueno aquí pones a este aquí pones al otro tal cual o sea no quería tampoco ahí marcar demasiado es que tienen tienen unas retiradas tienen unos parecidos bastante razonables tienen algo ¿no? sí si Burke creo que quedó bastante parecido no Burke es que fue sí 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 pero bueno no pero a mí sí hay algo malvado en Burke ¿verdad? hay algo sí hay un mal interior que rezuma él claro es que con Burke aparte cuando grabamos toda esa parte de los Manueles yo un poco aunque esto no se llega no llegamos a recalcarlo en ningún momento pero la idea de partida era como que si Burke fuera mi demonio y Guedo fuera mi angelito o sea que de algún modo jugáramos un poco esos roles y es un poco lo que fuimos desarrollando que al final todos estábamos a favor pero Burke era un poco más canalla y Guedo el que hacía las cosas un poco más pues como buen chico ¿no? como bueno pues tiene que hacerlo bien y no no y fue muy divertido toda esta parte y creo que le has pillado muy bien el punto a Burke también en el cartel de esta mirada que le has puesto ¿no? como un poco canalla torba mirada torba mirada torba sí, sí, sí bueno, oye esto se va acabando ya que rápido se nos pasa esto pues ya te dije digo ¿cuánto quieres? ¿20 minutos? sí, sí, coño pues que podríamos estar aquí hora y media claro la única la única edición que dijiste fue que lo querías más azulito porque tenías algo más azul y me pareció razonable y lo y lo hicimos y luego al final le añadimos unos coches porque como dicen los catalanes quipaga mana y ya está sí, no, pero aparte también quedaba más cinematográfico sí, pero claro de haberlo sabido más de haberlo sabido antes pues ya no lo habría planteado sí, lo hubiéramos metido de otra manera sí, no, pero bueno está quedó quedó bien quedó bien quedó bien yo estoy muy contento también y el tema del azul es por también un poco porque el verde de algún modo me remitía más a Halloween o más de terror y el azul sí que me remitía más a invierno entonces realmente lo que sí que hicimos fue simplemente azular un poco todo pero vamos es cuanto apenas es simplemente un detallito y luego ya un poco el tema de claro, lo que estamos viendo en pantalla ahora faltaba un poco ya todo el diseño final de los textos uy, ojo que el diseñador que es que tiene que entrar el diseñador que sí, sí es muy importante para decir el diseño sí, no, no lo afinamos un poco todo y quedó bueno, yo estoy muy contento quedó súper bien pues bueno, oye ya se ha acabado el procesito sí bueno, yo quiero decir también que para mí el cartel ya era la guinda del pastel es decir, una vez terminó la historia parece que ya ya ha puesto un fin como una casa al día siguiente de repente decir bueno, pues esto ha sido el cuento de Navidad como el mejor resumen en el cartel que aparte es curioso porque es como mostrar el cartel después de o sea, es al revés cuando vas a ver una peli tienes antes el cartel esto es como para evitar spoilers es lo que te digo eres un pionero de esto te lo estás inventando tú, el transmedia sí, sí, sí es muy divertido estar ahí jugando con todo esto bueno, ya un día me explicas cómo se hace cómo petarlo pues nada, oye un placer hablar contigo bueno, otro por mi parte si te apetece un día hacer un dibujico y filmarte ya sabes cuál es tu casa vale, sí bueno, yo soy un desastre con dibujando en digital estoy empezando a hacer cosillas no, con papel te pones una camarita y ya está también, ¿no? ah, pues mira sí, pues mira algún día que me dibujé que me dibujé algún día que ponga a dibujar me grabo me grabo y lo paso vale pues oye muchísimas gracias y voy a poner aquí unos links de todas de todas nuestras mercaderías las cosas que se pueden comprar y tal y cual yo suelto la mía que por favor os compréis mis cómics que salen en panel syndicate se llama Blackhand Ironhead aunque también tiene su mami de Kenny Mura Universe de Albert Montéis Private Eye de Marcos Martín y Brian Key Vaugan y de tuyo de digital ¿ya habéis cerrado la tienda? ¿o qué? sí el orgullo y satisfacción ya está cerrado pero lo que sí que voy a hacer es el cómic este que publiqué del Tive de las Gae que era una serie que dibujé para el jueves y luego le dibujé un capítulo extra ya para cerrar la historia y lo sacamos ahí como un extra de orgullo y satisfacción este ahora que ya no está ahí lo quiero poner en alguna plataforma vente a panel syndicate y puedes pagar y el que se lo descarga paga lo que quiera sí, hombre lo que pasa es que esto en panel syndicate igual queda un poco raro no es la línea de panel syndicate la línea es el concepto de que el comprador elige el precio ah pues mira y que lo puede bajar gratis si quiere pues mira es una opción porque la verdad es que vamos es un cómic que quiero que siga estando disponible pero para que esté ahí o sea tampoco y en papel tenéis el 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 de grandes éxitos ¿no? sí el último que hemos sacado es el grandes éxitos de orgullo y satisfacción con Astiberry con Astiberry que nos falte sí Astiberry barra caramba realmente estamos así es verdad oye tenemos que hablar otro día que se nos queda mucho tema van saliendo muchos temas sí pero bueno rápidamente que el último es eso hemos sacado un libro de grandes éxitos de orgullo y satisfacción básicamente ha sido como coger páginas que no van a tener cabida en otro libro porque sí que vamos a sacar libros con las series entonces fue un poco para que de algún modo también quedase un registro en papel de lo que fue la revista al margen de las series ¿no? y aparte es que vimos que se podía organizar temáticamente y que tuviera sentido como libro entonces sí ha sido un poco la despedida de la revista de orgullo y satisfacción y ahora lo que sí que vamos a empezar a publicar son libros en caramba con las series de hecho el primero que vamos a sacar es el del show de Albert Montéis soy tan fan del show de Albert Montéis o sea pues nada en marzo es el de despertar a toda la casa cuando me lo leo por la noche sí ¿no? es que me río muy fuerte con Albert sí no pues el de Albert va a salir este año también saldrá de Bea me encantaría porque Bea me gusta mucho de Bea también hemos hablado con ella hemos hablado con ella para sacar sí la idea es que a lo largo de 2018 o 2019 sacaremos libros de todas las series o prácticamente todas bueno y las Pachecos las Pachecos también sí 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 de hecho justo los tres primeros lanzamientos son el de Albert el de Paco Alcázar y el de las Pachecos o sea que bueno Paco Alcázar he tardado mucho tiempo en pillarle el humor pero ahora ya soy ya eres fan sí total bueno oye que nos alargamos bueno ya está vale eso un besito a todos chao chao venga chao y y y Gracias.